A mí me enaltece, por ejemplo, viajar en el Bondi y ver en uno de los costados la publicidad del Frente para la Victoria, donde veo que Mariano Recalde rechazó una coima y anuló los tickets canasta. A mí eso es, como digo, por fin un candidato que rechaza por lo menos esa coima. Porque hay otros que de por sí no se ufanaron de decir a mí vinieron también a coimearme. Él hizo la denuncia además, ¿no? Él hizo la denuncia. No sé si los de ticket canasta estarán, diríamos, habrán pagado el hecho de haber... La coima no. No, no. No, no. Pagado con su libertad, Carlos. Con la sociedad. Y con la sociedad el hecho de haber tratado de corromper a un funcionario público, cosa que de por sí es un atrevimiento y un osadía, una impertinencia, te diría, porque acá no existen casos donde funcionarios públicos hayan quedado detenidos por haber aceptado una coima. Por lo menos... Pero es el único de los casos que se conoce así públicamente, con lo cual lo que probablemente haya pasado es que no haya habido otras coimas. Y que la única empresa, lo vamos a mencionar de nuevo, la única empresa a la que se le ocurrió intentar una coima rebotó, como es lógico que rebote. Y esa es la señal al mercado que recibieron todas las otras empresas, en el sentido de decir... No voy a decir los funcionarios del mundo. Los funcionarios argentinos no son coimeables. Y Recalde se habrá preguntado, ¿por qué a mí? ¿Por qué justo intentaron conmigo? Es un tema de él para terapia. ¿Por qué vieron una debilidad potencial en mí? Sí, que yo fui el único al que fueron a ofrecer esa coima. Bueno, de cualquier manera, su gesto sirvió para ratificar la honestidad de nuestros funcionarios. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.